Música Con baile y cantos se inauguró el décimo torneo de interdocentes de voleibol que organiza la institución educativa Pierre de Fermat Un espacio deportivo para los docentes puesto que hoy es un día de jornada laboral Y realmente para nosotros es de mucho orgullo ver que hay 10 instituciones con la nuestra dispuestos a iniciar un nuevo torneo el cual va a durar un mes En el torneo de voleibol participan colegios públicos y privados como Belemitas, San Marcos, Castillo, Rosario, Infantas, entre otros Las expectativas son muchas ya que el voleibol es un deporte que pega aquí en Barranca y pues afortunadamente los colegios siempre han estado presos a participar aquí en el torneo Los equipos son conscientes del nivel que se puede observar en este campeonato por lo cual desde meses atrás se han venido preparando No pues estamos preparados hace como dos meses ya entrenando fuertemente para ver como nos va Los compromisos del torneo de voleibol organizado por el Pierre de Fermat se jugará entre martes y jueves en los horarios de 7 a 9 de la noche en la Polideportiva del Barrio Iscredial